Buenos días, os presento a Elisa, que es la compañera que viene de Nueva York y va a estar con nosotros hasta fin de curso. Tenéis que tener para el próximo lunes, bien pensado, que es para vosotros la clase de religión. Te voy a invitar a comer a mi casa, para quedarte conmigo, con el Señor, con otros compañeros, los monumentos, la iglesia, la catedral, la gimnasia. Buenas tardes, papi mamá. Esta es mi compañera arriba de clase, que es de Nueva York y de Elisa. Se va a quedar tres fines de semana con nosotros. Un placer. Encantados. Bueno, vamos a bendecir la mesa. Bendice el Señor estos alimentos que nos traigan a nuestras manos. Amén. 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 Es una forma de darle gracias al Señor por los alimentos que nos da cada día. Ah, pues, nosotros ya no tenemos esa costumbre. No te preocupes, que pronto aprenderás nuestras costumbre. Esta es la niña María. Qué bonita. Nuestra historia está muy bien representada en el arte. Este es el fumador de nuestro colegio. Se llama Maciliano. Mira Elisa, ese es Santo Cuatro, el patrón de nuestra ciudad. Fue uno de los siete varones apostólicos que fundó la primera dios de sí española. La cruz es símbolo de los cristianos. Podemos encontrar muchos cruces por nuestra ciudad. La edad social de la iglesia está muy presente en esta ciudad. La devoción a la Virgen María es una de las cosas más importantes de la religión. Mucha gente viene de peregrinación al santuario de la Virgen de la Virgen. Por favor, tengo hijos. ¿Has visto el nombre del agua? ¿Deberíamos ayudarlo o no deberíamos ayudarlo? No se lo das, que seguro que se lo gastan vino o andró. No le hagas caso. Seguro que tiene frío, hambre y una familia que alimentar. Andra, el vagabundo ya no está. Vamos a buscarlo. Mira, ahí está el vagabundo. Y anda, se le está dando comida a los que son más pobres que él. Inarribles. Gracias. Venimos a ayudaros. Vamos a estar así. Podemos estar orgullosos. Hemos hecho una gran obra.